Tres oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital Potosina se encuentran en la ciudad de Miami, Florida, tomando un curso de formador de instructores en atención a la violencia de género, mismo que tendrá una duración de 16 días y es impartida por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos de América en México. El titular de esta dependencia, comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, detalló que al ser un curso de formadores de instructores la corporación contará con personal calificado para poder replicar dicho modelo, tanto a policías en activo como otros instructores, creando así una red de conocimiento en atención de violencia de género. Esta capacitación con autoridades de los Estados Unidos se suman a varias más con países como España, Ecuador, Chile, entre otros, donde han participado un total de 629 elementos de esta dependencia, todo ello encaminado a una constante profesionalización de la Corporación Capitalina.